Apreciado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, le damos la más cordial bienvenida a la asignatura de práctica tributaria, que se oferta en la carrera de contabilidad y auditoría. La misma tiene una carga académica de 164 horas de estudio. Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en cuatro unidades. Unidad 1. Vector fiscal de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Unidad 2. Vector fiscal de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Unidad 3. NIC 12. Impuestos a las ganancias y vector fiscal de sociedades. Unidad 4. Impuestos indirectos y fiscalidad internacional. La temática a abordar en el primer bimestre es la unidad 1 y 2, que se refieren al impuesto al valor agregado, enfocado a base imponible, tarifas crédito tributario, declaraciones de IVA, formulario, para la declaración y los plazos de presentación. El impuesto a la renta, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y anexo transaccional simplificado. La temática del segundo bimestre se desarrolla en la unidad 3 y 4, con respecto a los conceptos, alcance y metodología de la NIC 12. Asimismo, se estudiarán las obligaciones tributarias de las sociedades, impuestos, indirectos y fiscalidad internacional. La asignatura de práctica contable le brindará el dominio para desarrollar su pensamiento crítico y comprenderá la necesidad de integrar la teoría y la práctica de la normativa tributaria, a través del uso de los diferentes formularios y anexos que maneja el órgano regulador de la política fiscal ecuatoriana. Le invito a participar en todas las actividades que se desarrollarán a lo largo de su estudio. Le deseo el mayor de los éxitos y no dude en consultarme lo que necesite.